Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en el video pasado estábamos trabajando sobre nuestra página de actualizar datos del sitio entonces teníamos acá lo que era nuestro Team MSI, el título, las palabras, descripción, recuérdate que esto es un solo registro acá en la parte del encabezado tenemos el banner y el pie de página entonces le damos aquí en actualizar datos y él muestra los datos de actualizar sitio ahora vamos a irnos a crear el login ok, pero antes que todo vamos a ejecutar un script ok, entonces aquí en el localhost entramos en el phpMyAdmin colocamos la contraseña root y root aceptamos recordamos y llamamos a la base de datos que es dwss4 aquí tenemos categoría, forma de pago, general, plantilla y producto entonces vámonos a la base de datos como tal y vamos a importar una instrucción SQL para ello nos vamos a ir a nuestra carpeta de Easy One dentro tenemos aquí a ecommerce dwss4 y tenemos una que se llama tabla-login.sql vamos a abrirlo en esta oportunidad con el MFC WordPath entonces seleccionamos todo esto lo copiamos y lo vamos a pegar en el la ventana acá la instrucción SQL entonces estructura de la tabla login create table login id autoincrement nombre barchar255 correo logo login ok para entrar el usuario el password nivel estatus y una clave aleatoria ok autoincrement lo puse en dos porque puse un dato de prueba uno javier martinez el nombre contacto arroba javiermartinez.net tu puedes cambiar estos datos javier uno dos tres cuatro cinco es la clave el login es javier uno dos tres cuatro cinco y seis es la clave le coloque uno y uno a los próximos datos que vienen que serían uno nivel uno status y lo dejé en blanco para aleatorio estos datos los vamos a utilizar en el Adobe Developer Toolbox le hacemos un go y se ejecutó la instrucción verdad entonces tenemos una nueva tabla que se llama login ok y que tiene un registro vamos a hacerle un browse aquí lo tenemos verdad javier martinez no hay logo que es la dirección uno dos tres cuatro cinco seis verdad y estatus uno nivel uno aleatorio perfecto entonces teniendo esto aquí claro vamonos a actualizar datos actualizar datos del sitio web el próximo paso es irnos al Dreamweaver ok y vamos a revisar aquí el Developer Toolbox aquí en el Control Panel esperamos un momento de cargue allí nos vamos a date formats para verificar ok esta es la fecha MySQL año 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 guión mm mes mes guión día día y lo que se va a mostrar en la pantalla es día a día slash mes mes slash cuatro dígitos para año le damos a aceptar vamos a darle si a todo en el language settings el tiene aquí Spanish correcto ahora nos vamos a ir aquí donde dice login settings esperamos de cargue ok entonces ve acá el pone los datos por defecto en este caso autologin validity por 30 días yo voy a utilizar puedo validar contra username y password o username password y nivel de acceso voy a utilizar esta opción de aquí abajo username password y accesible me voy aquí a database le digo la conexión que es mobile store espero que caiga aquí las tablas en tabla voy a escoger a aquí no me he actualizado debe de tener login acá déjame ver categoría forma pago general plantillas y productos pero no me sale login vamos a ver por qué vamos a darle close estamos en localhost tenemos abierto acá acá sería categoría forma pago general plantilla y producto vamos a cerrar aquí nos venimos acá en developer toolbox nuevamente a login settings usernames usernames and access level en database escojo mobile store ok verdad entonces era que tenía el php myadmin lo tenía ocupada esta tabla y por eso no se veía entonces el primary key es el id el username es el login verdad es el username el password es nuestro campo password el email es correo activo es el estatus y level es el nivel aquí donde me dice random key es aleatoria le digo aquí numérico y ahora me voy a la pestaña de sesión ve que aquí él crea una tabla de sesiones id login y nivel esto yo no lo dejo porque son variables yo no toco quise decir porque son variables de sesión de el developer toolbox porque comienzan con kt verdad vamos al user level a los niveles del usuario el login page el login page está dentro de admin ah bueno no hemos hecho nuestra página de login verdad que sería la página de index php pero la podemos colocar en caso de que se conecte con éxito me voy a admin y me voy a conectado ok le doy aceptar así igual voy a colocar aquí arriba el login page pero para index php y acá abajo para index php esto esto lo entiende verdad el login page es el index php que lo vamos a colocar ahorita dentro de admin en caso de que se pueda conectar me voy a conectado y luego en caso de que falle tiene que quedarse en index aquí voy a agregar un usuario de nivel 1 ok y aquí voy a colocar lo mismo que coloque aquí en success o sea en éxito conectado con éxito y aquí cuando falla que es el mismo que está aquí con el fail verdad tenemos pendiente crear el index php ok le damos a aceptar y esperamos que él actualice todos estos cambios verdad le damos sí y actualizo los cambios close ve que él baja aquí a donde dice tng config inc verdad si yo abro este archivo aquí no veo nada en la vista diseño pero si me voy a código veo todos los valores por defectos que hay verdad aquí están los valores por defecto ok entonces aquí salen los valores que le colocamos tenemos el correo login password nivel aleatorio estatus falso 30 admin index php admin conectado verdad entonces este es un archivo que es importante verdad también aquí 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 están las 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 tres variables de configuración de sesiones ok entonces esto es importante que esté allí muy bien entonces este fue el archivo que él actualizo ok aquí hay una serie de archivos dentro de los triggers ok pero ese fue el que él actualizo en específico bien entonces vamos a crear ahora nuestra página a partir de la plantilla nuestra página index ok aquí le vamos a colocar nada